hola muy buena gente qué tal cómo están acá lejota y en el día de hoy vamos a realizar lo que sería el final de lo que es esta misión que bueno básicamente es la de kirara que ya concretamos o sea simplemente para realizar esta misión tenéis que completar la de kirara y una vez dicho eso ya se desbloquea justamente esa esta misión que vamos a hacer ahora así que nada vamos a dejar pasar estos días por las dudas spoiler en todo caso abajo en la descripción les voy a dejar lo que es la parte anterior así que nada dicho esto vamos bueno dejar a pasar estos dos días realmente incluso ya estaría pero bueno simplemente como para corroborar a ver qué onda o sea lo hice aparte porque ya había ya estaba tardando mucho la otra se ha ido a más de una hora y digo bueno no sé cuánto va a tardar esta no tiene pinta que vaya a tardar mucho porque son los dos gemas de hecho está acá no más pero así que bueno ok vamos por acá donde estábamos antes justamente ok y tenemos que entrar más aún ok esto ya es como la bueno si justamente hacerles enlace no la resolución de todo lo que va a pasar bueno de hecho acá están nuestros compañeros vamos a hablar con ellos a ver qué onda a ver cómo va los mismos para sacar una miniatura pero lo veo complicado no pasa nada ok esto para arriba vamos a usar esto por acá vamos a usar esto por acá y ya estaría literalmente es eso ok bueno no sé si bueno a todo esto no sé si habrá como otra cosa o sea no lo puedo hacer nada más bueno no mucho más que decir en todo caso ok lo voy a subir por las dudas este vídeo o sea literalmente no tenía porque habrá durado tanto en todo caso lo otro se lo pude haber hecho todo junto pero bueno es lo que hay no sé estoy pensando si subirlo así no más y si lo voy a subir así no más porque básicamente que esto no se mueve básicamente para que por las dudas por si alguien viene de los vídeos esto es rapidísimo o sea lo hubiera hecho todo junto incluso así que nada mil disculpas vídeo extraño más que nada por la oración pero bueno muchas gracias por lo que igualmente muchachos espero que les haya gustado pero que les haya perdido el vídeo nos vemos en esta hora de hacer hasta la siente muchachos por todo adiós